Hostia, oh. Qué hora es. Venga, hago esto y me piro. Tan, tan, tan. Esto es un momento, va. 3, 2, 1 y... Pam, 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 pam. Está guapo el nivel, eh? Eso no te lo niego. Pero no se merece el Easy Demon. Se merece un meel Infinite. GG, pues, es que he muerto en el último clic prácticamente